He pasado 24 horas mirando hacia el techo Preguntándome por qué no me has llamado Si sabes que he estado triste últimamente Y el presente no me ayuda Si tuvieras a mi lado se despejarían las dudas Si tengo que mentir te diría te extraño Que llame nueve cero Que me traigan otra botellita Para cantar el sabor Con alcohol la pena se me quita Y si es la ropa mejor Sin que me hables de amor Por hoy puedes besarme hasta que nos callen tan sol Esa botella de tequila Me quita lo tranquila Hoy vas a hacer todo lo que es mi boca tira Me siento sexy Bella Que traigan la botella Muchos pueden pisar pero yo soy la que deja la huella Sé que quieres pero puedes si yo quiero De mi vuelo ya no eres un pasajero Ya no hay flores los 14 de febrero Si te he visto ni me entero El amor es una mentira a la que ya no le creo Y si me encuentro escupido le voy a sacar el dedo Que llame nueve cero Que me traigan otra botellita Para cantar el sabor Con alcohol la pena se me quita Y si es la ropa mejor Y si es la ropa mejor Si es que me hablen de amor Por hoy puedes besarme hasta que el bus calienta el sol Esa botella de tequila Repítalo tranquila Hoy vas a hacer todo lo que es mi boca tira Que yo se ve Y pasaron 24 Voy mirando hacia ti Yo preguntándome por qué no me has llamado Si sabré que he estado triste últimamente Y el presente no me ayuda Si tú quieras a mi lado Se despejarían las cosas Si sabré que he estado triste